Un tema que es de consulta permanente, diríamos todos los días, por parte de los pacientes, es específicamente qué pasta dental uno recomendaría, es decir, cuál es la mejor, qué pasta es la más apropiada para determinadas circunstancias. Y bueno, realmente en un estudio, en una revisión científica que he estado evaluando en un journal, ha salido una pasta con componentes que son un poquito diferentes en su composición, como es el hexametafosfato y el fluoro de esta. Bueno, estos dos componentes que en general no los tienen otras pastas dentales, han demostrado recursos importantes para la, en el caso por ejemplo de la gingivitis, de los sangrados, el sangrado específicamente de la encía. Por supuesto si es fluoro para inhibición o la inhibición de bacterias en el tema de caries. Algún efecto con el caso del hexametafosfato también en el tema del blanqueamiento. Y como el fluoro de estaño también tiene un efecto sobre la sensibilidad dental, es decir, es una pasta que en su composición nos aglutina una serie de beneficios. Esto me llamó la atención porque se han hecho estudios en más de 400 personas que lo venían utilizando durante más de tres meses. Y acá sí que podemos decir que de ser realmente, en realidad el estudio es serio, estaríamos ante una pasta que está en el mercado en este momento y está con una situación publicitaria importante, podría ser, digamos, recomendada para todas estas situaciones. Es decir, por supuesto para el tema de caries, el tema de gingivitis, el tema de hipersensibilidad dentinaria, que es un tema que afecta a muchísima gente, y el tema de algo de blanqueamiento, pero sin esperar de eso un blanqueamiento importante. Es decir, en el caso del estudio específico sobre el blanqueamiento, inhibe con cierta mayor potencia el tema de algunos pigmentos que se depositan en los dientes. Entonces, no la vamos a mencionar, pero es una pasta que está en el mercado actualmente, que está con un efecto publicitario, y que me ha llamado realmente la atención la revisión científica que se ha hecho sobre este tema, más allá de la situación publicitaria. Porque es innegable que en esto, en muchos productos de comercialización libre, hay un efecto de marketing, un efecto de publicidad importante, y no todos esos productos están verdaderamente chequeados. Así que, bueno, podríamos entonces decir que es recomendable esta pasta dental, y en ella aglutinaríamos una serie de factores, una serie de, digamos, de situaciones, que son de uso y de situación diaria, digamos, en las consultas, como son los temitas a los que me referí recientemente. En general, cuando viene un paciente con una gingivitis, o viene un paciente con una hipersensibilidad, generalmente dábamos pastas, distintas pastas, es decir, una para una cosa, o dábamos un colutorio, o dábamos un buche. En este tipo de producto, que también viene en forma de colutorio, o sea, de buche, podríamos decir que tratamos todas esas patologías que, sin lugar a duda, se logran los mejoramientos un poco a largo plazo, es decir, no por usar una pasta dos o tres días, vamos a ver enseguida mejoras. Así que, bueno, sería importante tener en cuenta esta pasta, que, reitero, posee en su composición fibro de estaño y hexametaforfato de sodio.